Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que miren el video El video que estarán viendo, se trata de mi camioneta Como están viendo, tiene muchas picaduras, bastantes, muy grandes Y lo que estaré haciendo es componerlas Disculpen ahí por la voz, ando un poco enfermo Trataremos de estar componiendo los, lo picado de la camioneta Todo el mojo Todo el mojo y estaremos yendo a comprar las cosas Buenas tardes gente El video que van a estar viendo hoy, se va a tratar de la picadura De lo picado que se hace aquí con la sal A la truca que tengo allá en la luna suburban Y ya tiene bien picado, y ayer le quité lo picado que más tenía de la lámina Y ya quedó el hueco Ahorita lo que voy a ir es a traer pasta Y ya tengo una espuma Que miré así un video a ver si sale No crean que yo sé de eso Nomás va a ser a ver cómo sale Pero nada cuesta con tratarla de reparar Ahorita volvemos con el video Espero y se encuentren bien todos Este... Con lo del coronavirus Esténse cuidando Espero que estén bien toda la raza ahí por ahí Saludos para todos y... Vamos a ver cómo sale este videíto Un poco espontáneo Pero... Vamos a... A este... Hacerla de hojalateros el día de hoy De pronto llegué a nuestros lados Cuatro rápidas me atoraron Y se tengo tiempo de nada Aunque anduviera bien armado Cuidaba al joven si no lo enseñé El que... Jordi Bueno gente, pues llegamos aquí a la hora Vamos a ver si tienen la pasta y... Y qué más? ¿Qué más dijimos? Para... Pintarla Pintura también Pintura Y un aceite, acuérdame Aceite y pintura, señores Aquí andamos en la escuela Pagando una corta con nena I'm here with Dan Uh... Sandpaper, yep Sandpaper, putty Uh, you got paint, clear coat It's just the bottom So I'm just going to go with... It's white You're just going to fill it Yeah, so it doesn't look good Yeah, uh, you already have a metal plate on top of it So you just need to fill it with the, uh, the putty And then it is dry? Um, smooth it over With, uh, spreaders or the putty knives Whichever you prefer Yeah, just spread it over with that Try to get a nice smooth surface And then when it dries And then when it dries, I'll spray the paint over it Okay All right And then it's just the paint Mm-hmm And then it's just the paint Which one's this for? That it will let You're just going for white Are you putting a clear coat on? No Like a lacquer? Just the what? Uh... I'm not planning to spin it much No quiero gastar mucho el lego Do you know what kind of white you have? Because you've got a couple of different colors here It's kind of like this Probably This one's a bright white This one's a stone white I mean, is it really dry? Mm-hmm You can try the bright white if you want I think that's going to be it Yeah All right And, uh... I'll blend it We're going to... The first And the spray The pill And the putes This one's a alreded Let's see 5.30 La otra ya tiene como 200 y tantas millas 5 Hijo de la chinga Sale cara a arreglar los carros Le vamos al aceite y la pasta A ver como sale el proyecto Hijo de la chinga Dice el chinga Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Hijo de la chinga de Abrazón, ¿qué su nombre? J, J, J J de Abrazón J, J Él les ayuda Gracias por ver el auto zone Gracias por ver el auto zone Be careful out there Take care man Bueno pues Ya venimos a comprar ¿Cómo viste ir ahí? Ya venimos a comprar las cositas para pintarla Rellenarles donde pica la La carne La sal Cualquier cosita Cualquier cosita para arreglar un carro Todos saben que es caro Si no son bujías Aceite Los cables de las bujías Los balatas Los tambores Ya hasta me sé Hasta de mecánica ya le sé poquito De que pues se joden Son cosas materiales Y lo material No hay problema Mientras estemos nosotros bien Está todo en orden El dinero ahí viene Vamos a ver cómo sale este proyecto señores Ahí vamos Vamos a ver mi Vamos a ver las lindadas señores lo estamos arreglando a ver que opinan por ahí que opinan me gustaría me gustaría pintarla negra mate opinen ahí por favor si les gustaría verla así de color o negra brilloso pero me gustaría negra mate próximamente a ver que o blanca pues otro pasito de blanca esta troca tiene historia verde verde este que es esa herramienta este es un ermolín para todo tipo de metal si para cortar todo tipo de metal este metal no es como el de las trocas viejitas eran puro fierro por eso se doblan todas las trocas de los choques pero ahí va la obra más o menos así va quedando así es el plan como les repito no somos pros estamos aquí nomás como estamos en coronavirus estamos hasta retirados no hay más que hacer no hay más que hacer esto lo cortamos en la chica la tola pero ten cuidado con el gas ahí está el gas no mira pero deja saco la ahí está la pedacera no falta 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 el equipo para estar protegidos eso ya si se está yo Aplausos 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 y que comenten y que es en el comentario que comenten A mi me gusta el color negro Pero el mate No el brilloso Me gustaría Pero vamos a Como siempre A darle gusto a las personas Que opinen y que comenten Que dejen su comentario Y ya si les gusta el video También comenten Pulgares arriba Suscríbanse al canal Y pues ahí estamos haciendo más videos Para que la gente Compartan Compartan También ahí Y si gustan un trabajito Un mensajito Y vamos Y si se encuentran hasta Phoenix Hasta Phoenix vamos Bueno vamos a ver Vamos Vamos Comenten Comenten Ahí Comenten Dejen su comentario Esperemos checando Cuando terminemos esta Esta obra Comenten y compartan Saludos Con la famosa Gilbertona De Tierra Blanca Me voy a traer Raza No porque sea panchero Me voy a traer el extinguidor Porque aquí está el tanque de gas Una chiquita Si está acá Y comenten Comenten ahí Como quiera Dejen su comentario Para Comentarios Que color Les gustaría Si Comenten Que no traemos nada Comenten También se vale Son libres de expresión Y expresen lo que sienten O lo que piensen De uno Pues Aceptamos todo Tarea más Más chido Que si le escribieran No pues Ahí les quedó Más o menos No vale Verga Lo que sea Y perdón por la palabra Pero Pero este A veces son canales Son canales Que a veces También ven Familias Y Si Pues Los niños Más que nada Por ahí Los rines El rinque Es de todos Estos canales De ustedes Es familiar Es familiar Más que nada Y De todos Y de todos Ahí comenten Dejen su comentario Y Y en cuando termine Una obra Les estaremos chequeando Todos los comentarios Les contestaremos Y Si les gustó Cómo quedó Y después Que nos digan De qué color Un verde Sí Camaleón O cómo les gustaría Cómo se miraría La troquita Miren Porque nota De mal ver O sea Para dejarla A la A la desidia No Ay Y Quería No cansa No Tiene el otro No No Así Ya 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 Y ahora Que ocupaban Las mascarillas Si Si Lo que fue Es que Se fueron A la Otro carro No Y No Las pasamos A bajar Aquí está el extinguidor Para cualquier fallita Y lo malo Que ya nos está caiendo El agua Ya nos está lloviendo Se me hace que Por cuestiones del agua Pienso que se va A ver Échale A la Suspender El día que estamos viendo Los árboles El granizal El granizal También Cuando no trabajamos Mire nada más Ya tengo aquí Todo Todo así Como dicen Por ahí Va a llover Porque Está Trabajando Todo así No, no, no. Parale porque luego nos tiene un rayo. Nos quedan ahí. Sí, ya, ya nos agarró. No se ve nada aquí de... Ya nos agarró el agua. Ya nos agarró el agua, plebis. Y tenemos que suspender esto. Como ven, el aguacero ya se dejó caer. Sí, sí, sí. De acá te voy a agarrar del garage. Mire, para que vean. No es mentira. A mí me gusta bañarme. No es mentira, miren. Ahí está tatronando. Esto se va a venir el pinche de va a ser. Está cabrón. Un rayo. Este... Aquí, ¿qué es el...? El garage. El... El... Aquí tenemos... Z... Z21. Aquí tenemos... Del 96. Tenemos un clásico. No, no, no. Del 76. Del 76. Sí, señor. Hijo de la chingada. A ver, tenés, te la vamos a pegar. Te va a arrancar la carretera, hija. Ok. No es mío, eh. Pero... Esto es como si fuera. Quiero oírlo, garrón, güey. Está mi nombre. Pero... Mira. A los que les gustan para ahí los autos clásicos. No, y estos... Estos carritos corren muy bien. Me sienten muy cómodos de adentro. ¿Este es lámina? Este es lámina, no. No, de las... ¿A qué? Mira. Este es lámina. No está abierto, a ver. Ábrele. Ahí está el amigo Roddy. Ábrele. Suéste, pa' que caes poquito aquí. Miren. Miren. Muy cuidadito el carro, che. Aquí los pacientes tienen. Miren. Miren. Corren machines estos carros. Tienen la transmisión muy chingona. Esos son ocho cilindros. El tablero viejito, miren. Y es clásico, porque nomás tiene un espejo. El otro lado no tiene. Así viene, ¿eh? No crean que se lo quebraron. ¡Ay, miren! ¡Para brisotas! ¡Para brisotas! Ya todo polarizado. Bueno. Entonces, las manejitas estas, miren. Un poco, neta que ni me dan cuenta de eso. Nomás un puro foco. A ver. Ábrele ahí, abre esa puerta de allá. Puro espejo, perdón. Aquí tiene. Aquí tiene, este tiene. A ver aquí con la... Con la cadera. Acá para atrás. ¿Y qué carro es? ¿Un qué? Z-21. De la Ford. Un Z-21. Está muy cuidadito. Más que está un poco mugroso, ¿eh? Pero... Sí, pues tiene. Ahí está el champú, giren. Jajaja. El... No tiene ni pila. No tiene flash. Cuéntale, cuéntale la bolita amarilla, ¿no? Sí, se ve perrón. ¿Sí? Sí. Te ves igual. Pues miren, gente, como... Como ven, el garage está pequeñito. Gracias, vaya zorro. Se ve esto mejor, creo. Mira. El garage está pequeñito. Tengo que ver por acá, mi gente. Miren. El garage pequeñito, pero está repleto de cosas. Por eso, este, se ve pequeño. Palos.